Saludos, pueblo de Venezuela. Les habla el primer comisario del SEBIN, Carlos Puente, portador de la cédula de identidad 12.038.049, credencial América VI América V III III. Me declaro en contra del uso de la violencia y la amenaza verbal, física y psicológica hacia la población venezolana, por parte de la dirigencia del PSUV, valiéndose para ello del uso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los órganos de seguridad del Estado y grupos delincuenciales armados, que actúan impunemente y al margen de la ley, para amedrentar a los ciudadanos, a los periodistas de investigación, silenciar medios de comunicación social, restringir la difusión de programas informativos y de opinión, así como las denuncias de casos de corrupción.